Hoy en la Cámara de Diputados aquí en San Lázaro se aprobará el presupuesto 2023, el presupuesto de Egresos de la Federación 2023. Déjenme explicarle un poco a la gente qué contiene este presupuesto. Mucho dinero para obras faraónicas, el Tren Maya, Dos Bocas, que lo único que almacena no es petróleo sino agua, se ha inundado muchas veces. Entonces, a IFA, un aeropuerto que tiene todo menos vuelos, y un tren que ni tiene tren ni es maya, ni va a ningún lado y que no será terminado en este sexenio. Ahí va la mayoría de los recursos de este gobierno, los caprichos del presidente. Mientras tanto, nosotros en el PRD hemos propuesto algo muy sencillo, tortilla para 10 pesos para las familias mexicanas. Esto sí sería ayudar a la economía familiar. Hoy tenemos una inflación desbocada, no nos alcanza, a la gente no le alcanza para lo básico de comer, y mientras tanto Morena quiere manipular la voluntad popular vía programas sociales. Que no les llegan a todos, que no resuelvan las necesidades, porque en este presupuesto no viene dinero para medicinas, no viene dinero para estancias infantiles, no viene ni un centavo para el campo, no viene apoyos reales a los jóvenes que quieren superarse, no aquellos que no están haciendo nada. Y entonces, es importante que la gente sepa que Morena, con sus aliados, va a votar este presupuesto sin moverle una coma. Bueno, faltan a su compromiso como legisladores, porque la idea de que el presupuesto llegue a la Cámara de Diputados es para modificarlo en favor de la gente. Hoy aquí en San Lázaro, justamente, tenemos muchos grupos sociales rodeando la Cámara, porque no se les están asignando recursos. Tampoco hay recursos para tu seguridad, no hay recursos para que los municipios tengan para infraestructura, alumbrado público, mercados públicos, para que los estados capaciten a sus policías, y en cambio si hay mucho dinero para la CFE, para Pemex, para IFA, y así vemos como las necesidades de la gente no se atienden, pero las necedades del presidente, esas sí se atienden.